Vamos Amigos de Canamericana Televisión Tengan ustedes muy buenas noches Hoy ya tenemos un tema realmente impresionante Gritos arrepentidos La historia de varios Roscas que con el tiempo se dieron cuenta Que lo otro era mejor, no sé Pero a lo mejor escuchemos a ellos mismos lo que nos van a contar Aquí tenemos para comenzar Mostazón, Mostazón, ¿cómo estás? Ay, bien, bien, muy buenas Oye, ¿sabes qué? Cuéntanos, ¿cuándo decidiste tú colgar las tangas? Ay, mira, mira Un día yo lo sé cómo Ay, bien gracioso, oye Salgo a la calle Ya Sin maquillaje, sin peluca Y me doy cuenta que las chicas me tirían Ay, ay, ¿qué pasa? Tú andabas con peluca así antes por la calle Claro, claro Con una peluquita rubia, chiquita Chiquitita Antes te decían Lucero Sánchez por la calle, ¿no? Claro, claro Ya, 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 ya Ya, entonces te quitaste la peluca, todo Salía apurado Como hombre Como hombre Y flechaste varias chicas Oye, te era el éxito No te creo Sí, hombre Y te resultó, entonces tú decidiste hacer Claro, claro, claro Ahora, dime una cosa ¿Desde hace cuánto tiempo se te chorré el helado, Mostazón? Ay, ay, me da pura vergüenza decirte esa cosa Ay, ay Cuéntanos, cuéntanos a ti Ya, ya, está bien Mira, tanto helado se había chorreado Que podíamos hacer una montaña con ese lado De Lúcuma Con la Lúcuma Ya, ya, ya Vamos a hablar con... Después regresamos contigo, Mostazón O Lucero ¿Cómo prefieres que te diga? Como si tú prefieres Bueno, Brocolín, cuéntanos Este... ¿Cuándo decidiste cerrar el kiosco? Bueno, en realidad yo hace... Hace dos años que... Que vivo una vida feliz He cambiado mi vida Ya Ahora, felizmente estoy casado con una mujer ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya Sí, nos han contado que tú eras panadero ¿Es cierto que tú hacías bastante chancay por chiclayo? Ah, bueno, sí Desde muchacho yo movía las masas Ya Pero eso sí siempre haría alguien que me ayudara a amasarlas Ya Ya pues Quedamos en que nadie me tocaba Dime una cosa Hace tiempo que quería conocer, Jainistro Gracias, te agradezco mucho Ahora, tú que has sido panadero tantos años Más o menos, ¿cuántos baguettes han pasado por tu horno? ¡Ay, Jainistro! No tengo vergüenza, tómate la atención Jainistro, ¿cómo te voy a decir eso? Nunca salió uno del horno Ya, 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 Brocolín Gracias Ahorita regresamos con ustedes Vamos Creo que alguien del público quiere participar Vamos para allá ¡Oiga, caballeros! Ya, el micrófono, por favor Aquí está, aquí está Ya sentado, sí, ya Dime Yo quería felicitarlos que se hayan hecho hombres de bien Y que se hayan forjado un futuro Y me da mucho gusto Porque es lamentable ver a tantos travestis caminando por las calles De verdad, felicitaciones, muchachos Gracias Gracias, de verdad ¡Eso es cierto! También tiene que ser travesti, tía, de verdad Ya fue Ah, ya fue Creo que tú no estás de acuerdo Creo con que aumente la cantidad de gays en el país Efectivamente, Jainistro No estoy de acuerdo, de ninguna manera Porque hay tantos gays que no dejan trabajar tranquila Hay mucha competencia Por ende La gente se ha tocado como antes Jaime Tron, por favor, cálmense Que les pase, estúpidas Perdón, hay una cosa que no permite que se insulte a mi público No permito Jaime Tron, no permito No permito No permito No permito No permito Este... No son los que se van a presentar por la alcaldía de... No, 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 no Ese es otro tema Oye, no, este es después Aquí la señora quiere decir algo Ay, Jainistro, ¿cómo estás? Mira, yo quisiera saber ¿Cómo han hecho los señores para volverse hombres, ah? Porque me han dicho Ya Que mi esposo me engaña con un hombre Mira, ya que esta vía hay que ser un poco más práctico Si tu esposo te engaña, entonces tú consideres un amante, pues ¿Cuál es el problema? Claro Precisamente el hombre con el que está saliendo Es mi amante Ah, no, que también ya Que quedamos No, no Ya, tranquilo, tranquilo Aquí, este... Tenemos otra participante ¿Tú querías decir algo? Sí, felicitate por tu programa, Jaime Gracias, el programa es tuyo, hermano Te agradezco mucho Y salirme un poquito del tema, ¿no? Pero para preguntarte si es verdad lo que dice la gente ¿Qué cosa dice la gente, que...? Que tú eres tan, tan, tan cabezón Ya Que hay dos pios que no se conocen Ya, y entonces Espérate que termina el chiste, ¿eh? No, ahí termina el chiste Antes de continuar Quiero agradecer hoy día Realmente ahora en los canales de televisión La competencia es bastante fuerte Y la exclusividad no permite que ciertas estrellas estén en diferentes canales Hoy día yo quiero agradecer por esa experiencia que ha tenido con nosotros De esta exitosa novela que está triunfando en la televisión peruana Agradezco a Christian Meyer por estar aquí con nosotros Gracias, Christian ¡Por favor, no lo molesten! No lo molesten Por favor, él ha venido de incógnito Por favor, tranquilo Tranquilo, sabemos que Christian quisiera ser de Luz María Pero no se lo permitieron Vamos ahora a hablar con Hortensio Hortensio es otro de nuestras participantes Hortensio, voy para allá Hortensio, dinos una cosa Espérate, espérate para conversar bien A mí me gusta... Ay, posar Dime Hortensio Cuéntanos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mire, yo te voy a contar, Jaime Tron Lo que pasa es que yo dejé todas estas cositas porque se gasta mucha plata Sinceramente Hay que comprar maquillaje Hay que comprar de todo Pelucas Medias Medias Pantistaco Hay de todo Entonces se gasta mucha plata Tú dejaste, digamos, todo esto entonces por ahorrar Sí No, por mí sea no Estúpido, por mí sea no Yo tengo mucho dinero Ya pues, prefieres ahorrar dinero Porque de hombre uno gasta menos plata De una manera debe de ser lo mismo Porque mis dos amigos me aconsejaron, ¿no? Mi amigo Gustavito y mi amiga Angélica Ya Me aconsejaron, oye, me dijeron Ya des a todas esas cositas para que te puedas gastar Ellas te aconsejaron que te ahorras Gustavo y Angélica te hicieron ahorra mucho Sí, para poderme casar, sí ¿Quién? ¿Con Angélica? No, con Gustavo Estúpido, ¿cómo vas a casar con Angélica, con Gustavo? Ya, ya, ya Tengo que dejarte esas cosas Pero a mí no es lo mismo No dice que querías cambiar y todo eso No, es que a mí no es lo mismo porque a ella también le tengo que comprar Yo creo que hay una pregunta que se hace el público entero y nosotros también Queremos saber qué tan difícil es dejar esto Cómo han hecho Qué método han utilizado Ay, mira, es cuestión de fuerza voluntad nada más Sí, ¿no? Fuerza voluntad Porque cuando a uno se le mete algo en la cabeza No hay nadie quien se lo sabe Claro, el problema es que a ustedes no se les ha metido en la cabeza algo, ¿no? Si no... Perdón, perdón Ay, perdón Dino, Brocolín A lo mejor a ti te comprendo mejor Es que para dejar esto, mira, es cuestión solamente de tener buena cabeza Ah, eso sí, eso sí es cierto Tú, por ejemplo, tienes muy buena cabeza Ay, Dios santo Quedamos en... Claro, a mí me lo digas Si tú se le quieres, también puedes dejarlo Ay, sí, ni me lo digas Oye, que a veces más tío, pero tú eres terrible, de verdad Ay, no, terrible Ya, no sé tú Oye, pero mira, también es cuestión de... Yo te voy a explicar, me puedo parar, me puedo parar Sí, párate Porque, ¿cómo hiciste tú? ¿Qué método utilizaste? Mira, lo que pasa es que tú te tienes que parar al frente de un espejo Ya Y decir, yo puedo cambiar Ya Yo puedo cambiar Te miras al espejo y dices... Te miras al espejo Yo soy un hombre Yo soy un hombre Lo que está ahí es un hombre Exacto Ya, a ver, a ver Yo soy un hombre Yo soy un hombre Estás en el espejo Yo soy un hombre Ya Yo soy un hombre Ah, va engrosando la voz Yo soy un hombre Ya, está gruesa Yo soy un hombre Ya entró Yo soy un hombre Ahí está Ah, ya no puedo, mamá Ya me cansé, ya Ya, ya, ya Ya, ya Eso estoy explicando, mamá Más de un ratito, pues ¿Por qué se viene tanto la señora? La gente se ríe mucho por la forma... La gente se ríe otra vez Yo le he visto Por la forma manerada en la que hablan nuestros invitados Pero hoy día tenemos a un especialista Y vamos a hablar con el doctor Lesudo a la tutuma Ay, Dios mío Vamos para allá Oye, caballero Señores, te he visto a la tutuma Díganme Usted no puede... Que se me ha venido en el que se 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 ha venido en la vida Gracias.